Todo juicio, una frase importante, es la causa del miedo. Todo juicio es la causa de la necesidad, de la necesidad creada, inventada, fabricada, de tener que comparar la fuerza del amor con la veracidad del miedo. Ya pensamos que el amor precisa de una realidad en la cual el miedo parezca verosímil. Bueno, hacemos al amor dependiente del miedo. Por eso veis esas personas que están permanentemente buscando a los débiles, a los quegumbrosos, para ayudarles, ¿no? Porque piensan que el amor es la respuesta ante aquel que tiene miedo, ante aquel que manifiesta miedo. Y efectivamente, al pensar así, paradójicamente están en lo cierto. Justamente el amor es la respuesta ante todo aquel que se interpreta en las ilusiones. Pero la respuesta es incondicional, no la respuesta condicionada que luego se va a enfadar cuando sea rechazado por el que tiene miedo. Porque el que tiene miedo, lógicamente, te va a rechazar a ti también. Por mucho amor que tú creas que quieres compartir con él. El que tiene miedo te va a rechazar a ti también. Es más, a ti antes que a nadie. Porque el que tiene miedo no sabe reconocer el amor. No sabe reconocer la voluntad amorosa, la intención amorosa. Lo ve como hipocresía. Eso es lo que él ve. Ve a un hombre o a una mujer hipócrita que siente desprecio por esa persona, por sí mismo. Y por lo tanto, él reacciona con el mismo desprecio. Y precisamente por eso, cuando el amor es la respuesta incondicional, no se fija en esos detalles intrascendentes. Y no se detiene ante nada. Ofrenda su servicio incondicionalmente, sin esfuerzo y de manera natural. Cuando nos mueve el miedo, solamente vemos miedo. Solamente vemos elementos que relacionamos con ese miedo. Ya estamos incapacitados para ver voluntad amorosa. Por lo tanto, ya si creemos en Dios, lo relacionamos con el miedo. Ya nos imaginamos un Dios que nos castiga. Un Dios que debe de perseguir. Por eso vemos esos comentarios que se hacen. Hay un Dios arriba, te va a castigar. Y ya me quedo yo contento, ¿no? Porque va a castigar al que es malo. Y vemos que la fe en ese Dios falso tiene sentido justamente porque hemos permitido que el motor del miedo sea lo que nos condicione y lo que determine que lleguemos a esas conclusiones tan absurdas. Esas conclusiones basadas en la separación, basadas en el deseo, en las cuales se expresan deseos de algo malo hacia nuestros semejantes. Y eso no es algo amoroso. No solo es algo amoroso, sino que es algo horrible. Deseo de que mi semejante sea castigado. ¿Cuál va a ser ese castigo? Que se queme eternamente en un infierno. Me parece a mí que el que desea eso no tiene mucha intención amorosa. El que desea eso, lógicamente, está movido por el miedo. Por el miedo de que hay un Dios castigador y voy a esforzarme porque no me castigue a mí y porque castigue a otros. ¿Qué clase de religiosidad es esa? ¿Qué clase de espiritualidad es esa? Eso no es religión ninguna. Eso es antireligión. Llevamos dos mil años llamando religión a lo que es antireligión. Por lo tanto, de la misma manera que llevamos dos mil años llamando Dios a lo que es un Dios falso hecho a imagen y semejanza de la condición humana. ¿Por qué no hemos sabido reconocer el Dios verdadero, el Dios incondicional, el Dios que es amor sin límites? Porque como bien decía San Agustín, la medida del amor es amar sin medida. La medida del amor es amar sin medida. Y ese es el amor en el cual nos crea Dios en la eternidad. Y ese es el amor, la medida del amor.